¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Espacio Deportivo, sean ustedes bienvenidos. Ojalá y toda la vida sean bienvenidos, pero sobre todo aquí a su programa, a su programa favorito, a Espacio Deportivo de la Tarde, en este desmadre bien organizado, con Pepe Segarra, Edson Zúñiga, el Poli Toluco y su servilleta Alex Cervantes. Les damos la más cordial de las bienvenidas para pasar un momento agradable, que seguramente ustedes, si no lo han hecho, están a punto de degustar las viandas, ¿verdad? Que por cierto, hoy estarán a cargo del Poli Toluco, como siempre, como ya es una costumbre, las estúpidas efemérides, qué sé yo, no lo sé, porque sabemos que Edson, con sus múltiples compromisos, pues no sé si se vaya a reportar lo del Poli, ya en un momento más lo vamos a saludar. Y eso sí, vete preparando, por favor, la alerta senil, para José Vicente Segarra y Garresía, y en hoy, ahí está, súbele por favor, mi querido cuñado. Pero lo de Edson, no lo sé, lo de Pepe, no ha llegado, no sé si esté atorado en el tráfico, no sé si siga de vacaciones con Clara Brugada, qué sé yo, no sabemos. Por eso requerimos de su apoyo, su participación, aquí a través de Espacio Deportivo, no seas flojo, muralista, hoy nos acompaña Diego Rivero, alias El Muralista, ¿verdad? Ay, ¿para qué ponen los teléfonos tan reforzados? Muralista, todavía se usan los teléfonos, toda, mira, tú con tu celular. Ah, ¿están desconectados, huevón? Lo que pasa es que no quieres tomar las llamas, ahí están las llamas, ¿por qué le cuelgas, güey? Agarra y cuelga. Ay, colgaron, a mí también me cuelga, pero ya después te digo hasta dónde. Oye, por cierto, digo, para que se reporte la gente, no sé, un par de llamadas, quizá tres vamos a meter al aire, pero aguántenos tantito, para que nos saluden, manden saludos, nos digan qué hacen, a qué se dedican, ¿no? Incluidos los de Estapalapa, que ya sabemos a qué, a qué se dedican, a qué se la rifan, pero aquí son bienvenidos. Muy bien, ahora sí, a nombre de Diego Rivero, ahí está el muralista, mi querido René Peñaflor, ¿todo bien en la familia? ¿Cómo anda la familia, bien? ¿No? Tu carnala, ¿qué tal, todo bien? A mí, oye, güey, pues se anda con todo mundo y yo soy el único güey, no, hombre. A todo mundo la afloja, en pagos chiquitos. A todo mundo de dos. ¿Eh? ¿Cómo crees que yo soy el único que aquí? Pero bueno, en fin, Eduardo Cortés, que ya mañana estará con nosotros, a él le deben todo, las mentadas de madre y todo del podcast. Ya saben, ¿no? Ya se la saben, porque el muralista ya se encargó de todo ello. ¿Mandé? ¿Sí lo vas a subir? ¡Ay! Oye, una ovación para el muralista, carajo. Ahora, si no lo sube, ahorita doy su número de celular y también para que lo atiendan a través del programa de Eddie Worman. Ay, porque no fuera con Eddie, porque, ay, Eddie, pásale, igual que Lalo, igual que Lalo, la Miscón con Toño de Valdés. Me han contado, el polímeco, el que está ahorita me ha contado, muralista, que sales, que lo esperas, que le pide las llaves que estaciona su coche. No, no, ¿qué necesita, señor Worman? No, no, que, ay, en serio, me cae de mal. Todo lo que haces es que te regalen una botella de vino tinto al término del programa. Yo te he visto, muralista. Pero bueno, ay, tú sabes, en fin. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a todo mundo. Ya se la saben, mi gente. Así que es lunes y vamos empezando con muchas bajas, con muchas ausencias, ¿eh? Yo, de entrada, les digo que la próxima semana igual ni vengo, ¿eh? Para que no estén molestando. Nada más, ahí se las dejo. Nah, que, güey, con tu hermana, pues ya no recojo cascajo, güey. Pero bueno, ahora sí, mi querido Poli Toluco. ¿Ya está el Poli en la línea? Ah, muy bien. Claro, aquí estoy, Alex. ¿Qué pasa, mi querido Poli Toluco? ¿Cómo estás? Que hoy no te veo aquí en la cabina. Pero sabes que tú siempre serás bien recibido aquí en 88. 8.9 Noticias. Lo sé, claro. Sí, buenas tardes, Alex. Y tú dices, hay que saludar a todo mundo. Pues si nada más estás tú y estoy yo por teléfono. Nada más los otros dos huevones. ¿Quién sabe dónde han de andar, Pepe? Fin de semana, ¿dónde se ha de haber perdido? ¿Quién sabe? A lo mejor se quedó pegado. Edson ha de estar a un lado. Edson ha de estar a un lado del barril de pulque, como siempre. O sea que pues ni modo. ¡Madre de tú! Saludo para ellos, donde quiera que estén. Saludos a toda la bandota de Santa Fe. A los Panchitos. A los Cholos. Saludos a los Perros del Mal. Y saludos a todos los que nos estén escuchando también. Ahorita a las Polifan. A los Poliescuchas. Y a todas mis Polilobes. Bueno, también saludo a los Poligays. Ya estoy chiva de corazón. No reclaman también todos esos que le van a las chivas. Y mejor no, los saludamos de una vez. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en el espacio deportivo de la tarde. Muy bien, Migueo Poli. Y también, claro, ahora que estabas mandando pues saludo parejo para todos. Algo que es difícil contigo porque son parejos, ¿verdad? Algo que tú no tienes y no es porque yo te esté afectando directamente, Poli. Pero saludos a los de La Bondojito. A los de... ¿A dónde más, Poli? A los de Tepito. Los de Vallejo. A Chimalhuacana, Catepeca, todos. No importa que anden robando. Tómense un tiempecito. Claro, sabemos que nos escuchan de harina y huevo. Así que, bienvenidos. El norteño no se ha reportado. Bueno, entonces, en un momento más. A ver, la primera llamada que ahorita entre a los números. Entonces, a los teléfonos. Vamos a saludarlo en vivo aquí en Espacio Deportivo. ¿Ya vieron a Pepe? ¿En dónde? Ahí lo tienes. A ver, vamos a escuchar. Alguien que vio a Pepe nos lo está reportando. A ver. Alerta, Zenil. Alerta, Zenil. Se le vio a José Vicente Segarra y García en el Hotel Boutique Pleasures con unas pintarrajeadas que se... Con las que pagó su tarjeta del bienestar. Sí, es un señor con copete de hueso que nomás habla de béisbol y fútbol americano. Ahí está. En Celay, Guanajuato, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Ah, muchísimas gracias. Yo también se la lleno. De corazón, Poli, de corazón. Oigan, por cierto, creo que aquí en el Whats ya está reportando Edson, ¿eh? Creo que ya... A ver si le marcan ya, Poli. ¡Viejo! Después de 12 minutos, pero ya se reportó. Pues sí, porque ahorita ya no da tiempo. Mándale un mensaje a Edson que seguramente nos está escuchando. Oye, este que está reportando a Pepe, yo creo que está con él, nada más que no le ha de haber cumplido. Y por eso lo está echando de cabeza. ¿Crees? ¿Tú crees que sea posible? Se le oía que él iba a las chivas. Ah, oye las chivas. Lo que le sacaron en 10 minutos, le sacaron el partido, Poli. Sí, no, no, no. Ahora sí estuvo... Estuvo, quién sabe cómo, este fin de semana en el fútbol. Casi pudo empate y ganaron los que no tenían que ganar. Perfecto, y ya, de volada, así somos, de efectivos. Bueno, más bien el moralista que hoy está como productor ejecutivo. Porque, ¿cómo te haces llamar tu René? Me quedé... Productor al aire. No, bueno, en verdad, no, 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 no. Qué bárbaro. Por cierto, tengo quejas de Mariana contra ti, ¿eh? Ya se quejó, Marianita. Ya se quejó. Ya, tan pronto. Sí, Poli, yo pensé que nada más la calabaceaba aquí en el programa. Pero bueno, tenemos la primera llamada del programa en este lunes, arranque de semana. Hola, buena tarde. ¿Quién habla? Uy. Uy, ya colgó. Tuvo miedo. ¿Seguro o fue el René? Ahí está, René, qué tonto eres, ya ves. A ver, güey, ya sabe por qué. A ver, ¿por qué línea? Hola, buena tarde. Ah, que no. Ok, después de la pausa. Poli, ya sabes, así son los programas en vivo. La culpa la tiene Cabero. Ah, Luisito Cabero. Oye, dirás, de broma, me lo encontré hace ratito, ya sabes. Estaba atendiendo un asunto sin importancia. Estaba aquí en la fuente fumándose su cigarrito. Te voy a ser franco. Lo que se dañó fue el hardware. Sí, fue lo que me dijo, pero me preguntó si iban a venir ustedes al programa. Cuando le dije que nadie, me dijo, ¿para qué los quieres? ¿Para qué? Dice, yo voy en sustitución de Pepe Edson y del Poli. Y estamos a punto, Poli, de tomarle la palabra. Porque no hará nada, pero al menos hace acto de presencia en la empresa, no como ustedes. Sí, y también dice puras idioteses, o sea que queda bien. Aguas, Poli, en uno de esos ando ocupando sus zapatos. Bueno, uno, nada más uno. Bueno, yo nada más ahí les decía. En fin, vamos a ir a la pausa, esperamos sus mensajes, sus llamadas. Y claro que vamos a ir, no sé si se reporte, con las estúpidas efemérides. Si no, yo se las digo. Están más interesantes. Dos, tres y se acabó. Y después vamos con el menú. ¿Te late, Poli? Claro, claro que sí. Oye, Poli, así rápidamente. ¿Qué fue lo que más te gustó de la jornada el fin de semana? Lo que más me gustó, bueno, nada más hice un punto el día de hoy en la quimera. ¿Uno? Un punto. ¡Viejo! Eso porque le puse reyuta. Ah, pues con razón. No, Poli, ¿quién fuera el Poli Toluco? Hoy en día estás en el hoyo, Poli. La verdad, sí, ¿eh? Cada momento, cada rato estoy más cerca del hoyo. Poli, bueno, así nos queda claro. Nada más cuídate, por eso mucho. Aguas con nosotros. ¡Espacio Deportivo! Hola, queridos amigos de Espacio Deportivo. Soy Mola Ferte y ya son las tres y cuarto. En Cotejo, donde la máquina fue amplio dominador de las acciones, autogol de Diego Reyes al minuto ochenta y dos, terminó por sellar quinta victoria al hilo para Cruz Azul, Azir Deportes, Edgar Flores. Hola, buenas tardes. Soy Aisha, un viejo sabroso para mi amigo John Sinache y su mamá Charito, que vienen de España a México. Y aquí, en esta palapa para el mundo, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo sabroso! Hola, ¿qué tal, viejos cariñosos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo a su amigo Saúl Jiménez, para poder decirles si le pueden enviar un maldito granuja a mi hijo Leonardo, que no quiso lavar los trastes, y un vieja sabrosa para Verónica, que la quiero mucho. En Espacio Deportivo y en Joditlán Escalí siempre son las tres y cuarto. ¡Viejos calientes! ¡Maldito granuja! ¡Vieja sabroso! Buenas tardes perros, pueden poner unos viejos mayates para todos los de aquí del taller de carpintería, en el elegido modelo Querétaro. ¡Arriba la América! ¡Viejo mayate! ¡Saludos viejos malditos desde aquí, desde Colombia, Bogotá, Colombia! El día de mañana regreso a Ciudad de México. Saludos viejos paqueteados y una mentada para el sensei Cegarra. ¡Me vale madre! Buenas tardes, súbditos del licenciado Cantinas. Los saludo del Tano de San Luis, pidiéndoles por favor un ¡No sirven pa' nada pa' mi San Luis, porque ya ni al Cholo le ganamos! Y también un alerta Caguama para mí, porque yo le sigo agarrando el pedo desde el viernes. La cruda no se va y hay que buscar la manera, ¿verdad? Y un tour de celebra de la película Papá para el Poli, porque se lo merece. Aquí en San Luis siempre son tres y cuarto, carajo. ¡No sirve pa' nada! Tú eres el héroe de esta película Papá. Alerta Cenil, alerta Cenil. Una mentada viejos malditos para la tía, que hasta ahorita me dejó salir de la chamba y acabé desde la una. Y un vieja maldita, nada más por el puro gusto, que es su servidor Aldo. Y aquí desde Tláhuac son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Maldito granuja! De vuelta, amigos, de regreso aquí en Espacio Deportivo. También vamos a aprovechar para mandar un saludo que se ve que allá en Capital Humano, en el jurídico de Grupo Asira y Envy Reyes, están bien ocupados, ¿eh? A Miguel Ángel, a Miguel Islas, que es su jefe. Imagínate, manda así descaradamente que raspemos a su jefe Miguel Ángel Islas. Que porque además están en junta, que no sirven para nada y nada más les está quitando el tiempo. Que ella tranquilamente estaría haciendo home office desde su depa, pero no, en cambio tiene que estar acá, en las lomas de Chapultepec. Nada más te lo dejo, Mike, amigo. Mi brother, sabes que somos cuates. Aguas, yo nomás ahí te lo paso al costo. Eso sí, también déjame reportarte que Miriam siempre, siempre me molesta. Quiere y ocupa mi lugar allá en Envy Reyes. Tiene toda la calle en la mañana, pero siempre donde yo me he de estacionar, ella pone su auto. Ya no me hago responsable. El poli encargado allá, el vigilante Florentino, que por cierto, con una feria, Flore, ve a la delegación, cámbiate el nombre, no seas gacho, porque la neta, mejor te decimos vigilante. Está ahí, siempre la reporta todos los días. Y por cierto, Miguel, acuso nada más de que el poli no viene a la cabina y Edson no sé si ya está en la línea. ¡Ay, Cervantes! Desde hace rato estoy, pero no me conectan. ¿A qué hora? A mí me acaban de decir que ya estás en la línea. Acaban 10 minutos para las 3 de la tarde. Te voy a enviar el mensaje para que vean la hora de cuándo yo le envié el mensaje al señor Eduardo Cortés. ¿Ah? ¿Qué no sabes que hace 10 días que el señor Eduardo Cortés está de vacaciones? ¡Viejo! ¡Reyota! Vieras entrado con el vacío y me prometo. Por favor, con razón, llevas 10 días mandándole el mensaje a Lalo. Por eso no te conectas a tiempo, güey. Pero es que nadie me mandó el memo, Alejandro Cervantes. ¡Ay, ajá! ¡Ay, sí! Y luego tú, poli, andas de que da bien con Miriam. Pues sí. Por eso el poli tiene la lengua llena de pelos, todo lo que levanta ahí. ¡Espacio Deportivo! ¿Qué tal, mi gente? Los saludos a su amigo Cristian Oadal y en Espacio Deportivo, zonas 3 y cuarto. Continúa esta semana la actividad en la Champions League. Este martes en el estadio de San Siro, el Inter de Milán estará recibiendo al Atlético de Madrid. Solo hay un antecedente y fue en la Supercopa de la UEFA en el 2010, con triunfo del Atlético de 2 a 0. Lautaro Martínez es el mejor jugador del Inter, en tanto que con los colchoneros sobresalen Antoine Griezmann y Álvaro Morata. En Eindhoven, el PSV será anfitrión del Borussia Dortmund. Solo una vez se han visto las caras estos dos clubs, con triunfo por 4 a 1 para los alemanes en duelo amistoso. Yadon Sancho, Haller y Brandt son los líderes de los teutones y por los tulipanes destacan Birman, Chucky Luzano y Luke de Jong. El miércoles en el estadio del Dragao, el Arsenal se enfrenta al Porto. En el historial de cinco juegos, los ingleses tienen tres triunfos con un empate y dos derrotas. La fortaleza del Porto es su ataque, en donde destaca el brasileño Pepe. Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, tienen como armas principales a Declan Rice y a Martín Odegaard. En el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli se mide al Barcelona. Los españoles dominan la serie con dos triunfos y dos empates. Barcelona está sufriendo por las lesiones y la inconsistencia, siendo su mejor hombre Pedri. Los italianos tienen un esquema flexible, con figuras como el atacante Víctor Ocimén. Escuchamos a Pedri. Tenemos muchas ganas de ese partido, mucha ilusión. Es verdad que en las otras competiciones y en Liga sobre todo no nos están saliendo las cosas. Estamos fallando mucho, más de lo que deberíamos, pero vamos con todo para Champions. Para Sir Deportes, Memo García. Que transaparientes del Vester, mándale un que papayota y un a trabajar puerco a mi amigo Héctor, que no estudia y no hace nada el huevón ese. Y en Espacio Deportivo siempre son las tres y cuarto, carajo. Ay, que papayota. A trabajar puerco. Buenas tardes, viejos paqueteados. Les mando un saludo desde Atlixco, Puebla y también un saludo para mi amor y un viejo sabroso. ¡Viejo sabroso! Buenas tardes, huevones. Ahorita iba pasando ahí por un banco y está formado el Pepe Segarra. Yo creo que está con eso de lo del bienestar. Ya ven que se quedó sin dinero en el Super Bowl y ahí estaba formado en la fila. Y acá desde León son las tres y cuarto, carajos. No te sobregires ni digas idioteces. Hola, ¿qué tal, hijos de la guayaba y la tostada? Este, pues por favor, quiero que le cante Pepe unas mañanitas a mi esposa Laura Munguía, que hoy es su cumpleaños. Y le dediques una frase bonita, así albañilesca. Por favor, mi Pepe, hoy es su cumpleaños, no me falle. Y desde Aguascalientes, como todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Ando como cuchara de albañil, con la mezcla en la punta. Buenas tardes, hijos de Donald Trump. Pepe, mándale un viejo maldito al Rodrigo que anda en ruta. Y un viejo huevón a mi sobrino, el José, que viene aquí nada más atrapando moscas. Y aquí, en todos lados, siempre son las tres y cuarto, culeros, digo, cullellos. ¡Muchacho huevón! Esto sí es música, carajo. No las marihuanadas que pone Pepe Segarra. Pero bueno, Poli, salude por favor a Edson ya, como usted sabe, de forma educada, a Edson que por fin ya se reportó. Apenas mencionamos el nombre de Capital Humano y de Miguel Ángel Islas, y así, en friega, se reportó el norteño. Bueno, salúdalo, Poli. ¡Saludos, Edson! ¿Dónde andas? ¿En qué parada te encuentras esperando el camión? En ninguna parada, señor policía. Alex, muy buena tarde. Señores, hoy es Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Me vale madre, dí. Que conste que lo dejó dicho Pepe Segarra. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué no escuchaste? Me vale madre, dí. No, no, pero eso no es Pepe Segarra. Y además, hoy, Alejandro Cervantes, no sé en qué día y no sé en qué año, se fabricó la máquina de escribir. Tú lo estabas diciendo en el noticiero de la mañana, ¿a poco no? Así es, y seguramente de ahí nos robaste la idea, ¿verdad? No, Alejandro, pero la máquina de escribir puede tener de 103 a 105 teclas que se llaman tipos. A pachurro. Sí, sí es cierto. No, no, Alejandro, para escribir, que obviamente las letras las que dominan son la J y la S, por eso tienen ahí una marquita. Sí, ay, ¿cómo sabes? Es que estaba haciendo del baño y te estaba escuchando. No lo dudo. Sí. ¿Sabes la neta, Alejandro? En mi secundaria yo estudié taquimecanografía. Porque los talleres de electricidad y electrónica estaban hasta ya muy llenos de gente. Y entonces yo me pasé a taquimecanografía. No, me estás choreando, neta, neta. Te lo juro, yo sé escribir a máquina y sé en los gramálogos. Entonces seguramente sabes cómo se llama el teclado, ¿verdad? ¿Qué nombre lleva? Claro, claro. Bueno, ¿te refieres al cubreteclado para aprender a escribir? ¿Cómo se llama? ¿Cubreteclado? No, 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 pero el teclado como tal. El de la computadora, el de la máquina. Ah, comúnmente se le dice teclado, Alex. Comúnmente. Ok. QWERTY. Ah, el QWERTY. Que son las primeras. Ya, 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 ok. Ah, bueno, ok. Perfecto, ¿qué más? Un día como hoy, Alejandro, 1473, nace Nicolás Copérnico, que demostró el doble movimiento de cada uno de los planetas. Me vale, madre. Oh. Tú sabes cuál es ese movimiento? Rotación y traslación. Ahora. No, hoy sí, me estás sorprendiendo, amigo. Voy a abogar por ti. Yo le estoy mandando y mandando mensajes al maldito Judas y yo no sabía que estaba de vacaciones. Güey, sí. Lleva dos semanas, Eton. Eso es que nadie me dijo, Poli. Ahora, tampoco voy a decir que Lalo se va de vacaciones con la grandota y no es Albur, porque luego también me le van a decir algo, ¿no? Porque trabaja en la competencia. Pero bueno. Y Edson, toda la semana ha estado el muralista. Pues sí, pero el muralista, ese señor, yo no tengo su número, su contacto para molestarlo. Pues cuando quieran tener un contacto, pues ya. Por ahí está, pásame tu número y te pasen las viejas. Aquí hay bien buenas noches. Bueno, ¿tienes algo más? Porque creo que en la línea hay un radioescucha desde hace como dos horas. Creo que desde que terminó Mariana nos está esperando. Pues de una vez, Edson. Nos está esperando. Saluda al Tuercas, Edson. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Tuercas. ¿Ya se fue? No, aquí estoy. Buenas tardes. Entonces, ¿por qué no contestas, Tuercas? Viejo. Que estoy escuchando el texto y que no sé qué, que el teclado y que no sé qué onda. ¿Cómo están, Ale? Buenas tardes. Nosotros a todo dar. Ahora, ¿por dónde andas? ¿Por dónde andas circulando? Saliendo de Zacatecas, voy a llegar a Fresnillo y voy rumbo a Ciudad Juárez. Amor. Tú sí tienes giras importantes, ¿no? Como el norteño. Sí, no, y yo sí trabajo. Ahora, Ale, te quiero comentar algo. De la hermana de René, sí te puedo dar razón. Aquí está conmigo. Ya te lo sé. Te la llevaste, mendigo. Sí. De Pepe, lo que sé, yo le hablé a mi abuelita para felicitarle en el asilo y me dijo que en la tarde Pepe le llevaba el pastel. Ay, ajá. Poli. Entonces, ahí sí, no sé si fue Pepe al asilo. A ver, a mi abuelita, no sé. Poli. Oye, ¿tú casi ya encontraste tu tornillo que andabas buscando? Sí, pero ya lo encontré todo barrido. Era de tres octavos, ahora necesito uno de media. Oye, Edson, ¿le vas a la América o a las chivas? A la América, es el mejor equipo del mundo. Ah, güey, güey. Sí. Ánimo, mi Ale, se perdió una batalla, no la guerra. Seguimos haciendo los campeones. ¡Hombre! ¿Cómo lo ves, Edson? Déjame decirle al tuercas, mi querido tuercas, si de por casualidad cuando te llegaste a agachar a la piedra filosofalte que ya no los ojos, es que tengo gripa y la carnala del reno se está limpiando con mis clínex de aloe vera. Bueno. No, pues así es, mi Ale. Dale pues, tuercas, pues gracias por escucharnos. Ah, no, pero espérate, Ale. ¿Qué pasó? Tú mencionaste algo de Capital Humano. Ajá. Yo lo voy a saludar. Ajá, por favor, espérate tantito. A la hora que gustes, adelante. 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 Adelante, además fue con Corneta. Adelante. Adelante. que tanto estás grabando si Alex fíjate que le estamos grabando tenemos esta es la segunda semana de grabación apenas estamos arrancando las grabaciones Alex además van a ser más capítulos porque la primera temporada fue cortita y una vez que se termine de grabar más o menos dos meses y medio entonces viene toda la postproducción yo creo que se tarda un ratito en que salga al aire todavía más yo creo que lo vamos a ver después de la Copa América de la Euro y todo eso yo creo que para medianos de año tampoco no es desesperado oye que tanta producción decía el poli el otro día digo no es que yo estoy de marranavajas pero decía el poli el otro día que tanta producción puede llevar no te creas Alex es cuestión de además va a venir a grabar el señor se agarra hay unas muletas y una silla de ruedas se quieren colgar de su fama Edson y de su pinche vasito justamente es lo que tenemos ya un vasito Pepe le va a los Bills ¿no? no a los Jets ah ya la calabacíamos hay que regrabar ese capítulo viejo oye por cierto es cierto lo que dice el poli Toluco Edson que se tarda en grabar porque a ti te doblan son búfalos ¿no? ¿eh? ¿qué en los Jets en inglés es búfalo? no amigo no le va a los Jets de Nueva York por eso son búfalos los Jets de búfalo no eso son los Bills ah los Bills pero que no Bills es cuenta ya calla oye es cierto lo que dice el poli Toluco que se tardan en grabar la serie el compayito porque a ti te doblan no 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 ¿verdad que no? porque todo esto es artesanal viejo hecho a mano a una sola mano así como el poli ¿verdad que si es tu voz? por supuesto que si compayi ¿a poco no me quieres caer? ahí está poli es que no te oyes igual Edson pues es que yo lo que veo bien parado poli bueno me agarro con el tiempo ya encima si les parece este pues que vamos al menú de una vez digo antes de que se vaya Edson arráncate norteño el Pepe el Pepe el Pepe el Edson el Edson el Edson el Edson el Edson por favor vayan a clavar sus manitas bien recibió fuerte con mucho sabón y mucha agua que quede con una sepsia digna de campeonato una vez que se lavan sus manitas perfectamente también el rabito porque es importante que se laven el rabito pasan a la mesa de que manera Renecito no saben que emoción no saben que emoción le da el Pepe ver como pasan a la mesa con esa elegancia esa pulcritud esa esa que dice esa ¡velozura! ajá y una vez que pasan le ocupan sus lugares díganos por favor ¿qué vamos a comer hoy Poli Toluco? claro que sí el día de hoy empezamos con una pasta pasta con pollo en chipoclado pasta con pollo en chipoclado en chupas no en chipoclado Pepe ok plato fuerte pollo a la barbacoa pollo a la barbacoa acompañado de ensalada de nopales a la mexicana con pollo los veo con hambre ¿eh? no que dale de postre un dulce de cajeta con leche saco conclusiones y de tomar el día de hoy para los niños porque es lunes juguito de durazno juguito de durazno o juguito de naranja el que prefiera para los grandes Poli mande para los grandes juguito de papaya jugo de papaya ay dios mío si me rico cacho deportivo 5 noticias en un minuto Lionel Messi pidió disculpas por no jugar en Hong Kong en pretemporada tenía una inflación inflamación en el aductor no seguro se le inflamaron y por eso no quiso jugar por eso no Jonathan Olosco hizo oficial su retiro como futbolista profesional tuvo homenaje en el rayados contra Toluca Edson Álvarez estuvo el domingo en el estadio Johan Cruyff recibió homenaje por parte del Ajax pero todavía no terminaba güey el club América entró a la bolsa de valores iniciará la venta de acciones a partir de este martes reportan en España que Real Madrid llegó a un acuerdo con el francés Kylian Mbappé para poder contratarlo como agente libre a finales de temporada no sabes contar Seú Seú Pumas Seú Seú Pumas te están provocando ahorita vas a ver Seú Seú Pumas gracias Nick oiga oiga Poli lo cortaron otra vez si que lubrique su menú si por favor como que lubrique no se dice así que lubrique tu menú no 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 te confundes si no estás hablando con la carna del René pues si como te dice Alex Rubik Rubik ya ves estoy igual que tú ya dale Poli no desnombres vas Polio te van a volver a cortar claro que sí rápidamente para los mayores Edson juguito de papaya así que los niños de Pepe y las niñas que coman rico y que coman sabroso buen provecho para todos de verdad muchísimas gracias a todos ustedes que nos han llamado que nos han mandado mensaje a través de las redes sociales rápidamente Edson dice el ex lutor que en la parada de quien estás en las chupas lo que pasa es que el policía yo no sé por qué dice esa tarugada Alejandro yo estoy en Televisa San Ángel trabajando ayajá algo que decir Poli pues no que te vienes en autobús y lo esperas en una parada pero eso fue la prepa con una novia que íbamos papachuca mister Anthony buenas tardes viejos hijos de Cristi favor de mandar un saludo a mis hermanos el jamaicano el medio hueso y al doble P si por doble panza siempre los escuchamos junto a mi papá el águila de Tlanepantla donde siempre son las tres y cuarto carajo y saludos a Mariana Santiago te encuentras el señor Marco Chávez dice contestan más rápido en Locatel que en la cabina trato de comunicarme con ustedes pero directamente me mandan a una línea hot a una hotline viejos calientes eso dice el señor Marco Chávez el loco Muñoz buenas tardes trío disparejo una buena atendida para mí que lo corrieron dice lo corrieron a loco Muñoz de su trabajo también por la bomba dice que por escuchar el programa a todo volumen mi madre bueno dile que acá le damos trabajo nada más le tenemos que cortar una patita y que sepa dar el menú claro Magdalena el señor Solín que es americanista dice noticia acabo de ver a Pepe en un con un pinche vasito en las manos entrando a un laboratorio seguramente porque llevaba sus muestras de pipí el viejo marrano seguro habrá visto bien porque ya tengo mis dudas habrá podido abrir el frasquito Pepe es que dice que solo 15 minutos con una mano 15 minutos con la otra mano y nada Magdalena Rentería dice a ver cuando pasan mis saludos que hicieron las mañanitas con mi tatita para mi nieta Vanessa Jasso del 28 de enero por favor las mañanitas mi hijero René hasta pozos en San Luis Potosí las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos así también el que sepa Lomo Alex dice que un día como hoy en 1944 nace la actriz Mare Eugenia Llamas conocida como La Tusita nació aquí en la Ciudad de México fíjate Demonio dice saludos desde el Cerro de la Estrella en Iztapalapa vine a correr la pregunta será realmente está corriendo o lo están correteando allá en Iztapalapa pero bueno no corra porque si le va a dar sed no hay agua además muy bien además de todo Lick que onda que bueno que ya estás para acá no caigas en provocaciones está bien porque así seguramente te van a traer como siempre con la nueva porra de los Pumas no te enoques Lick ¿cómo estás Edson? estoy muy contento Lick porque podemos comprar acciones para el América ajá muy bien vámonos con el primer nombre Mansueto me tuerzo Mansueto ¿cuál más? ¿que no era nada más manso de Don Gato y su pandilla? ay no no había un gatito que se llamaba Manso no no ese era Menso ¿cómo se llamaba el gato? ese es el poli del poli no va a estar hablando era de Mosten eso no sé quién pero bueno ¿cuál más? Conrado 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 se garra Conrado se garra claro Conrado go a ese go Proclo ¿Proclo? Proclo así se le dice el maíz allá en Argentina Proclo ¿y entonces el maízito? el último el último Seú Seú Pumas Cállese maldito poli Seú los budeos Le cierro por fuera wey Espacio Deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!